Bueno, bienvenidos vecinos, si bien son vecinos de zonas aledañas, no específicamente del PEN, es un planteo que seguramente abarca también a niños de los que están vinculados al WEMO. Así que pasamos a escucharlos y pedimos que se presenten para saber con quienes estamos conversando, por más que yo ya los conozco, habrá gente que quiere saber quiénes son. Buenas noches, señora Presidenta, señores ediles, muchas gracias por recibirnos. Nosotros somos parte del WEMO, porque el barrio Hipódromo es parte del WEMO, es una de las FAMI. Somos una asociación civil, el merendero jardín en el Hipódromo, ella es María Julia Pérez, es nuestra tesorera, Lorenzo Clavisco, vecino y nuestro vocal, Alicia Silva, es nuestra vicepresidenta y quien les habla, presidenta de esta asociación. Nosotros vamos a ser cortitos. Primera cosa, queremos agradecer en primer lugar al Intendente Carmelo Vidalín, a los asesores y a todos los sediles que nos han otorgado el terrenos, son dos terrenos, los cuales necesitábamos para nuestro centro. Muchísimas gracias. Contamos con este terreno porque nosotros tenemos un espacio muy chiquitito, trabajamos, atendemos niños, más o menos tenemos unos 70 niños y atendemos en un predio de 5 metros por 4, chiquito. Los tratamos de hacer por, los dividimos en tandas para poderlos atender. Entonces, el terreno era para eso, para que ellos tuvieran un lugar en el cual, un lugar de esparcimiento, un lugar donde puedan jugar, que tengan un lugar donde juntarse, donde están. Porque si ellos juegan en la parte donde nosotros tenemos el perendero, en el lugar físico, está la calle. O sea, no pueden jugar a la pelota, no pueden nada, porque es peligroso. Entonces, en primer lugar, un agradecimiento inmenso por lo haber otorgado estos terrenos. Y en segundo lugar, lo que nosotros, bueno, vamos a ver si podemos, queremos instalar juegos. O sea, ya que tenemos el lugar, queremos tener juegos, en los cuales, mientras ellos están esperando la leche, o después, ¿qué toman la leche? Porque ellos toman la leche y después se van a jugar y vuelven a tomar leche. Tenemos una demanda de toda la cantera, tenemos que son niños de mucho problema, y, bueno, toman varias veces leche. Van, vienen, toman, bueno. Y a su vez, tratamos de solucionarles la cena. Casi siempre llegan para la casa y tenemos donación de bizcochos, pan, todo eso, y todo eso se les da a ellos. Entonces, nuestro pedido sería ver posibilidad de colaborar, que colaboren con juegos. Principalmente, yo que sé, toboganes, hamaca, sufibaja, todo ese tipo de cosas que, mientras están allá. Nosotros, nosotros, trabajamos en, hacemos, para juntar dinero, beneficios, perdón, no me salía la palabra. Hacemos beneficios y lo vamos a acercar. Ya tenemos el dinero para acercarlo, cosa que los niños no tengan problemas con la calle. Y a su vez, este, todo, y cuidar también, todo lo que tengamos podemos cuidar. Este, también, vale destacar que en el barrio no tenemos nada, ningún lugar de esparcimiento. No tenemos nada, nada, nada. Lo más cerca que tienen es acá el vuelo, son varias cuadras. Este, que acá sí, tienen, que tienen la salsa, hacen el fútbol, eso, pero es acá. Nosotros estamos como, 12 cuadras estamos del vuelo. Este, y los niños que tenemos, digo, teníamos el hipódromo, tenemos el hipódromo, siempre nos proporcionamos. Pero no es un lugar donde los niños puedan dar los caballos, o eso, ¿no? Este, entonces, uno de nuestros pedidos sería eso. Este, poder, algún juego o algo así, en el cual podamos incorporar. Después nosotros vamos a seguir haciendo beneficios porque nuestra intención es hacer un, este, un salón comunal. Para el barrio, que tampoco contamos con eso. Lo más cerca que tenemos es el vuelo. No sé si hay, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, digo, simplemente comentarles un poquito más que en el merendero contamos con una pequeña biblioteca que muchas veces no le pueden dar el uso que debería porque no tenemos espacio. Digo, muchas veces los chiquilines salen de la escuela y se van para los merenderos porque van a encontrarse con otros chiquilines para jugar, para leer, para pintar, para dibujar. Y no podemos brindarles el servicio porque no tenemos espacio. Entonces, el tema de los terrenos era, es un poco eso, el fin también. Y bueno, como vamos de a poco, digo, queremos comenzar con los juegos porque si no tienen que jugar en la calle. Se les hace una vez por mes una tordita y se festejan cumpleaños. Y tenemos que cortar la calle porque no tenemos espacio, no tenemos, y es peligroso porque tenemos que estar muy al pendiente de los chiquilines. Y bueno, por eso pensamos en cerrar los terrenos y pedir la colaboración para juegos. La idea es que sean de madera para que sean más montaderos. Y bueno, después tratar de seguir con la edificación, para que sean comunales, como decía ella, para reuniones mismo. Digo, para nosotros que queremos despedir el año y poder juntarnos. Digo, hemos tenido un gran apoyo del barrio, apoyo de, bueno, de los señores de ILE, de la intendencia, todo. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir porque necesitamos más aún. Buenas noches, señora Presidenta, buenas noches, señores de ILE. Mi planteo es que queremos tener una parada de orden. Porque había una, la sacaron de una casa, la corrieron para la otra esquina y la volvieron a sacar. Llueve, los días de sol que han habido, la gente parada al rayo de sol, nos hace falta una parada de orden. Porque la gente no puede estar, la gente de anciana, que el otro día era un sol imponente y estaba en el rayo de sol. No hay sombra, un árbol que podamos poner en la parada de esa esquina. Entonces, quisiéramos que sí, nos pudieran poner una parada de ómnibus para que la gente pudiera estar. Para esperar el ómnibus, porque el ómnibus a veces llega en hora, como decís, demora mucho. No hay, desde esa día a veces llegaba, sí, no hay veinte, no llegaba en hora. Claro, no llegaste. Y la gente está, hay mucha gente de anciana que está. Parada del rayo de sol y los días que llueve, están en el sofá. Este, ese es mi planteo y espero que me pueda ser oído. Muchas gracias. Voy a preguntar en qué calles estamos en la parada. La parada estaba en San Juan Michelini, Esquina Bozano. Primeramente estaba en la casa de la ley Juan Ortiz. Después la pasaron para el frente de mi casa, que es Michelini y Bozano. Y de ahí compraron unos terrenos. Yo no puedo decir que fueron los que compraron los terrenos que le hicieron sacar. Pero la parada fue sacada después que se vendieron los terrenos. Y haría falta una parada, ya digo, para la gente que no necesita verdaderamente. Muchas gracias. Víganme, Encina. No sé si tienen algo más para decir. No, no. Solamente esa parada también es utilizada por los niños cuando bajan del ómnibus, que vienen al merendero o suben en la esquina también, que se van para la escuela, vienen y es. Por eso es, es el mal que tiene un poco más aborzado. No, nosotros solicitamos que nuestras palabras vayan al Ejecutivo Departamental y que a través del mismo, si se pudiera, se haga sobre saber a todas las empresas que son declaradas en interés departamental. Entonces, que nosotros estamos gustosos y estaríamos que nos incluyeran en estas instituciones y capaz que puedan aportar algún granito de arena o algo que, con los jueces o algún aporte económico. ¿Algo más? Bueno, no teniendo nada más, ya hemos ocupado mucho su tiempo. Muchas gracias. María, vamos a ver si a ti les quieran hacer uso de la palabra. Así pueden. Leerina. No, referente a que todas las empresas, de verdad, en interés departamental, tienen una cláusula, un reglamento que tienen que colaborar con las instituciones. Tienen que estar fuera escrito. Exacto. Tengo tanto libertad que está en el procedimiento, y yo, y yo, y yo, y yo. Este, podemos apostarle el nombre a las empresas. Usted le hace una carta. Ellos tienen como una obligación. Ah, muchas gracias por el aporte. ¿Hay algún otro día que tú? El indicante. Bueno, buenas noches. Primero que nada, felicitamos, y felicitamos por el trabajo seguramente voluntario. La verdad que es muy lobo la tarea que ustedes hacen. Y la pregunta mía es, ¿cuál es el plan que tiene usted con respecto a la construcción? Por lo que entendí, ese salón que quieren construir es para trabajar en el merendero, o para hacer eso. ¿Cuál es el plan que tiene, digamos, de aquí a cuándo? Piense usted que puede tener ese salón, si tiene los fondos, si tiene los que tienen previstos. Gracias. Hola. Hola. Sí, el salón a corto plazo no tenemos nada previsto. A corto plazo, no. Más bien a largo previsto. Por eso vamos a empezar con los juegos para tener un lugar de contención. Y después, y veremos, empezaremos a tocar puertas y veremos de qué manera lo podemos solventar. Pero es nuestra intención. Siempre fue nuestra intención. El barrio no cuenta con nada. No tenemos un salón, no tenemos nada. Los cumpleaños, los vecinos nos piden para reunirnos. Todos en el merendero porque no tenemos un espacio. Y los cumpleaños de los niños. Nosotros hacemos el Día del Niño, la fiesta de fin de año, todo lo hacemos allí en el merendero y cortamos la calle. Pero lo tenemos, sí, en nuestros planes. No corto plazo porque, claro, no contamos con los medios todavía. Pero vamos a empezar a tocar puertas desde ahora porque ya tenemos terreno, que es lo primordial. Tiene la palabra la señora Edith de Alcidia Aramburu. Bueno, yo siempre quería decirle que los planteamientos de ustedes van a pasar a las funciones de obra, de deporte también, de los niños, y entonces por ahí se puede solucionar una cosa. Vamos a hacer lo posible. ¿Verdad? Y el don Ángel, le digo eso en Barité. Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicitarlos por la actividad y la sensibilidad ya que están realizando. Y a modo de consulta, ¿de qué manera se financia el merendero? ¿Cómo obtienen los alimentos para la botella? Muchas gracias. Nosotros, el INDA, nos proporciona la leche, azúcar, cocoa, arroz, que hacemos arroz con leche nosotros, miel, bueno, ese tipo de cosas. Y después, el pan, tenemos la colaboración de Pagnifique, nosotros elevamos una nota, Pagnifique, todos los días nos da el pan, lo vamos a buscar todos los días, pan, bizcocho, todo lo que, yo qué sé, dona, todo. Tiene todo el Pagnifique, todos los días tenemos el pan. Después, la Intendencia colabora con una partida. Y A, y el donde nosotros estamos, es alquilado por la Intendencia, lo paga la Intendencia al alquiler del predio donde nosotros estamos. Así nos financiamos. Y tal, y hacemos beneficio. Vendemos tortafuguita, lo que venga, hacemos para... Porque a veces la partida que proporciona INDA no nos alcanza. Porque, como dijo María anteriormente, hay muchos niños que toman más de una vez el leche y... Porque muchas, muchos de ellos es la cena que tienen. Muchos de ellos es la cena que tienen y, bueno, tratamos de no negar dos, tres, cuatro vasos. Fuegan un rato, viene. Así. Y la palabra le dice Héctor Larreira. Buenas noches. Felicitar a la Organización Social, a sus integrantes, porque nos consta que es un trabajo de años, de años. También, recuerdo cuando apareció en los famosos terrenos, que se descubrió, se pensaba que era algo privado de una propiedad municipal, cuando la propia Intendencia lo desconocía. Y surgió de estos decimos, donde estamos hoy, que empezó a luchar. O sea, no lleva, no lleva los tres meses que han pasado desde que levantamos la mano y cedimos el terreno. Sino que lleva, sino que lleva muchas reuniones con este objetivo, con el anterior, y luego de un largo trabajo, lo logro de otras partes. Pero, se debe a la voluntad de nosotros, que somos parte del gobierno departamental, pero se debe, me consta, sobre todo el tesón de ustedes, a la perseverancia, que golpearon las puertas durante ocho de esas. Felicitarlos, porque los conozco de años. Gracias. ¿Algún otro día? Bueno, María, Alicia y la familia Clavijo, que los conozco de rápido, agradecerles que hayan traído su inquietud. Y bueno, como les dije en los grupos anteriores, vamos a atender puentes y lograr entre todos que esos planteos y solicitudes de ustedes llegan a buen fin. Y bueno, esperamos que tengan gratas noticias pronto. Muchas gracias y les pedimos, si tienen por escrito lo que les llevan, que nos acerquen la misma nota. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, y escucharnos.